Presidentes del Perú. A través de su historia el Peroria el Perú fue gobernado por diferentes presidentes. Aquí les presentamos un listado cronológico en el tiempo. José de San Martín. Período 1821 al 1822. José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete. Período 1823. José Bernardo de Tagle y Portocarrero. Período 1823 al 1824. Simón Bolívar. Período 1824 al 1827. José de la Mar. Período 1827 al 1829. Antonio Gutiérrez de la Fuente. Período 1829. Agustín Gamarra Mesía. Período 1829 al 1833, y 1839-1841. Luis José de Orbegoso y Moncada. Período 1833 al 1835. Felipe Santiago Salaberry. Período 1835 al 1836. Andrés de Santa Cruz y Calahumana. Período 1836 al 1839. Manuel Menéndez Gorzabel. Período 1840 al 1842, y 1844-1845. Juan Francisco de Vidal Laoz. Período 1842 al 1843. Manuel Ignacio de Vivanco y Duralde. Período 1843 al 1844. Ramón Castilla y Marquesado. Período 1845 al 1851, y 1855-1862. José Rufino Echenique Benavente. Período 1851 al 1854. José Rufino Echenique Benavente. Período 1851 al 1854. Miguel de San Román. Período 1862 al 1863. Pedro X. Canseco Corbacho. Período 1863. Pedro X. Canseco Corbacho. Período 1863. José Balta y Montero. Período 1868 al 1872. Manuel Pardo y Lavalle. Período 1872 al 1876. Nicolás de Piro la Villena. Período 1879 al 1881, y 1895-1899. Francisco García Calderón Landa. Período 1881. Miguel Iglesias Pino de Arce. Período 1882 al 1885. Miguel Iglesias Pino de Arce. Período 1882 al 1885. Miguel Iglesias Pino de Arce. Período 1885. Remigio Morales Bermúdez. Período 1890 al 1894. Eduardo López de Romaña. Período 1899 al 1903. Manuel Candramo Iriarte. Período 1903 al 1904. Manuel Candramo Iriarte. Período 1903 al 1904. José Pardo y Barrera. Período 1904 al 1908, y 1915-1919. Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Período 1908 al 1912, y 1919-1930. Guillermo Villengúrstangulo. Período 1912 al 1914. Oscar Raimundo Benavides Larrea. Período 1914 al 1915, y 1933-1939. Luis Miguel Sánchez Cerro. Período 1930 al 1931, y 1931-1933. José Luis Bustamante y Rivero. Período 1945 al 1948. Manuel Arturo Odria Amoretti. Período 1948 al 1956. Manuel Prado Ugarteche. Período 1939 al 1945, y 1956-1962. Ricardo Pérez Godoy. Período 1962 al 1963. Nicolás Lindley López. Período 1963. Nicolás Lindley López. Período 1963. Juan Velasco Alvarado. Período 1968 al 1975. Juan Velasco Alvarado. Período 1968 al 1975. Francisco Morales Bermúdez. Período 1975 al 1975. Juan Velasco Alvarado. Período 1980. Alan García Pérez. Período 1985 al 1990, y 2006-2011. Alberto Fujimori Fujimori Fujimori. Período 1990 al 2000. Valentín Paniagua Corazao. Período 2000 al 2001. Alejandro Toledo Manrique. Período 2001 al 2006. Alejandro Toledo Manrique. Período 2001 al 2006. Pedro Pablo Kuczynski Godard. Período 2016 al 2018. Pedro Pablo Kuczynski Godard. Período 2016 al 2018. Martín Vizcarra Cornejo. Período 2018 al 2020. Martín Vizcarra Corazón. Período 2020. Artículo 2020. Artículo 2020. Sigue aprendiendo sobre historia. Comparte, y suscríbete a nuestro canal. Artículo 2020. Gracias por ver el video.